John C. Vogel está considerado uno de los mejores inversores de la historia. Estos son algunos de sus consejos de inversión. No siga a la manada ni invierta en base a modas. Intente acertar con sus inversiones y manténgalas a largo plazo. Fíjese unos objetivos de rentabilidad realista. Una rentabilidad del 7,5 anual para un inversor en renta variable sería un buen objetivo. Y por último, intente abarcar la mayor parte del mercado eligiendo fondos referenciados a índices.